La empresa Urras se unió a la Alianza Público-Privada de Cacao del Sur de Córdoba, a través de la cual aportará 60 millones de pesos representados en maquinarias y equipos para la generación de valor agregado al producto en apoyo al proceso de cumplimiento de la normativa de empaque. Las organizaciones beneficiarias son Activa G10 e Integracinú, que se encuentran ubicadas en el municipio Pedet de Tierra Alta. Además, con esta alianza se promueve la inclusión de jóvenes, mujeres y grupos étnicos mediante la articulación institucional del sector público-privado y cooperación internacional. Asimismo, los cinco municipios Pedet del Sur de Córdoba, Tierra Alta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, fortalecerán la producción y comercialización del cacao gracias al programa Nuestra Tierra que Prospera, financiado por la USAID.